Iniciamos nuestra agenda con un tema al que damos seguimiento, pues el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, explicará esta noche su estrategia militar y diplomática para combatir el grupo extremista Estado Islámico en un discurso televisado a la Nación, mientras el portavoz de la Casa Blanca mencionó algunos de los temas que serán tratados por el presidente Obama. Lo que el presidente ha dicho es que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para atacar a aquellos que amenazan a los estadounidenses. Algunos legisladores insisten en que el mandatario debe conseguir la aprobación del Congreso antes de tomar acción militar en contra del Estado Islámico, incluyendo los posibles bombardeos en Siria. El martes, luego de una hora de discusiones con líderes del Congreso, el presidente dijo a los legisladores que él tiene la autoridad que necesita para actuar en contra de los militantes del Estado Islámico.